El gobierno de China ha anunciado que congela la cooperación con Estados Unidos en asuntos claves como el medio ambiente y que suspende también las relaciones y las reuniones militares de alto nivel con la mayor potencia mundial. También sancionará particularmente a Nancy Pelosi y a sus familiares cercanos en un gesto de inusual dureza contra un funcionario de algún otro país. Recordemos que Nancy Pelosi es la tercera autoridad de Estados Unidos y la segunda en la línea de sucesión del presidente Joe Biden. Cabe señalar, por otro lado, que esta decisión de China deja al gobierno de Estados Unidos, que había desaconsejado a Nancy Pelosi no visitar Taiwán, pues lo deja en una posición muy delicada y con una perspectiva de que van a empeorar las deterioradas relaciones con China. ¿Por qué? Porque por un lado el gobierno de los Estados Unidos y el ejército de Estados Unidos dijeron que estaban imposibilitados de ordenarle y de aconsejarle qué hacer a Nancy Pelosi, quien como presidenta de un poder que es autónomo tomó las decisiones. Por esa razón, Pekín anuncia que en respuesta a la visita de Pelosi suspende parte de la cooperación entre los dos países en temas sensibles para Estados Unidos, como el cambio climático, la seguridad marítima y además cancela las reuniones militares claves. Las represalias incluyen la suspensión de encuentros bilaterales sobre la cooperación entre China y Estados Unidos en la repatriación de inmigrantes ilegales, en asistencia jurídica penal, en la lucha contra delitos transnacionales y también sobre el control de drogas. Al respecto, la portavoz de exteriores Hua Chuning responsabiliza a Estados Unidos de provocar esta crisis y dice que Estados Unidos ahora tendrá que lidiar con las consecuencias. Recuérdese también que Pelosi, aunque en 2022 es el más alto cargo estadounidense afectado por las sanciones de China, ya el año pasado China también había anunciado sanciones en 2021 contra el exsecretario de Estado Mike Pompeo, quien tuviera ese cargo en la administración de Donald Trump justo por visitar también la isla y porque en Taiwán también Mike Pompeo había dicho que era un deber casi sagrado de Estados Unidos ayudar en la independencia de Taiwán. China lo sancionó y ahora hace lo mismo con Nancy Pelosi. Cabe señalar que la Casa Blanca convocó también al embajador de China en Estados Unidos, a Kim Gang, para condenar las maniobras militares en torno a Taiwán y reiterar que Estados Unidos no desea una crisis en la región y que le parece demasiado exagerada la respuesta militar de China ante la visita de una funcionaria. Dice que finalmente las visitas entre los legisladores de un país y otro son normales, queriendo minimizar lo que sucedió. John Kirby, el portavoz del gobierno de Estados Unidos en asuntos de seguridad nacional, confirmó también la convocatoria de Kim por el comportamiento, dicen, irresponsable de China, sin detallar quién lo ha recibido ni hacer referencia a la suspensión militar unilateral por parte de China en materia de cooperación. Para Estados Unidos, China está exagerando. Para Estados Unidos, China está siendo irresponsable y es ahora China quien prácticamente pone en riesgo la estabilidad y la paz en la región. Cabe señalar que la contundente respuesta de China por la visita de Pelosi a Taiwán, que por cierto, no duró ni 24 horas, pero le sirvió para pasearse como Juan por su casa, para reunirse con la presidencia, presidenta taiwanesa Tseying Wen y con varios activistas pro democracia. Merecieron también las críticas y pues los comentarios peyorativos del G7 y de la Unión Europea, quienes dicen que el gobierno de China está exagerando y que su respuesta airada está injustificada. También el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN o la ASEAN, que se celebra en Phenom Phen en Camboya, que la reacción de China a la visita de la política demócrata a Taiwán es flagrantemente provocativa y que el gigante asiático no solo busca intimidar a la isla, sino también a sus vecinos. Para Estados Unidos dice, Blinken, China está exagerando porque quiere asustar a los vecinos de China y quiere demostrarles quién manda en la región y que Estados Unidos pues no se lo piensa permitir. Cabe señalar también que Nancy Pelosi, con todo el revuelo y el escándalo que causó por allá, dice que es ridícula la afirmación de que su visita a Taiwán pueda perjudicar a la isla y asegura que el objetivo de su viaje no era para cambiar el status quo, sino para mantenerlo. Bueno, pues uno a la distancia podrá uno observar que en realidad está acelerando lo que quiere evitar, la reunificación de China y el dominio completamente de Pekín, también de la isla de Taipei. En cita textual Nancy Pelosi dice, nuestra delegación no busca cambiar el status quo de Asia o de Taiwán, China. Sin embargo, busca mantenerlo. Para China es todo lo contrario. Para China dice que Pelosi sí alentó a la posición, que envalentonó a los separatistas y que tanto ellos como ella lo van a pagar. Si no en el corto plazo, sí en el mediano y largo plazo. Recuérdese también que Pelosi de Taiwán se fue a Corea del Sur. En Corea del Sur no la recibió el nuevo presidente surcoreano, Jun Suk-kyo, que está de vacaciones. Muchos dicen que para no enfadar a China. Y por otro lado, pues Nancy Pelosi también aprovechó para ir a una zona polémica. Aprovechó para visitar el área de seguridad conjunta de Panmunjong, que es una zona desmilitarizada que separa las dos Coreas. Allá también recibió críticas fuertes de Corea del Norte. Por el contrario, en Tokio, Japón, se reunió con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, quien le aseguró a Pelosi que su país ha pedido la cancelación inmediata de las maniobras militares en torno a Taiwán, porque dice, también es un grave problema que afecta a nuestra seguridad nacional y la de nuestros ciudadanos. China le respondió a Japón que estaba enfurecida con ellos porque firmaron también la carta del G7 en donde acusaban a China de estar exagerando por la visita de Pelosi. Recuérdese que el G7 culpó a China de todo esto, de tensar la paz en la región. Y por supuesto que esto a los chinos les molesta de sobremanera. El Ministerio de Defensa de Japón afirma que cinco misiles de los que China ha disparado aterrizaron ya en su zona económica exclusiva y que es algo insólito que ha provocado una protesta diplomática ante el gobierno de China. Sin embargo, Pekín reiteró que se siente ofendido porque Japón firmó el comunicado conjunto del G7. Bueno, ante esto, se podría uno poner a reflexionar si lo que hizo Nancy Pelosi realmente para no cambiar el estatus quo, sino para mantenerlo, o si por el contrario acelera la reunificación de China con Taiwán y por otro lado estaba haciendo los últimos pasos, los últimos esfuerzos para acabar con la globalización. Entonces, prácticamente estamos observando que si el proceso de globalización parecía amenazado por grupos terroristas, por grupos extremistas o por otros actores, pues pareciera que ahora el propio actor que diseñó la globalización es el que ha preferido ir acabando con ella, porque las respuestas tanto por parte de Rusia como por parte de China está haciendo justamente responder a cada una de las provocaciones de Estados Unidos. Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Rusia, hasta lo expulsa del SWIFT y ahora China, por su cuenta, anuncia el aceleramiento, la aceleración de su propio pago, de su propio sistema de pagos interbancarios, desafiando incluso al mismísimo SWIFT. Entonces, Estados Unidos creó la globalización para sus intereses y ahora quiere levantar cortinas de humo justo ahí donde las derribó. Pareciera pues que tanto en el tema del gas y del petróleo con sanciones que hacen que se expulse también a Rusia del sistema internacional de pagos y también presiona a las empresas que habían invertido en Rusia, más de 400 empresas que abandonaron Rusia, pues pone en ese mismo casi nivel de separación a China y ahora China con las sanciones contra Estados Unidos, seguramente China está esperando la retaliación. Lo único que generarían es que se separaran cada vez más, cada vez más dos naciones que después de la relación que tiene Estados Unidos comercial con México, pues China es su principal socio comercial, su segundo principal socio comercial con un comercio que supera los 550 mil millones de dólares y que está completamente en riesgo, con lo cual, bueno, pareciera que estuviéramos viendo también los últimos momentos de la globalización como la conocimos. Entonces, China, China ha determinado hacer lo que pues pocos países se atreven que es sancionar a Pelosi y también darle una sopa de su propio chocolate a Estados Unidos con lo cual vemos que la crisis se agrava y que esto apenas empieza. Si les gustó este análisis express, les invito a que nos ayuden con su poderoso like, que compartan el video y que se suscriban al canal de tu profe DRI y tu profe DRI 2.0 para que nos ayuden a elevar el nivel de análisis en las redes sociales porque queremos ser sus ojos en el mundo. Por su atención, muchas gracias.